1 2 2 3 4 5 6 7 ¿Un carro bomba o qué? No sé, no sé. No sé. Un carro bomba. ¡Hue de puta! Un carro bomba. Ahí fuera está. Me metieron. Un carro bomba. Eri tristocionales acú. No. Profesorio y Ruiz. Un carro bomba. 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 Díropy. Casiосс Velgar. Tur Scout. 2